¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme tu tiempo. Espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Mi nombre es Yeri y hoy voy a jugar un poco de Cyberpunk 2077. Si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia, por favor házmela en los comentarios. Y como siempre, si pudieras apoyar mi canal con darme un like y el que te suscribas, yo te lo agradecería de gran manera. Pero bueno, vámonos. Aquí no hay playa. Colócate en posición, dice. Estoy ayudándole ahorita a Panam. A ver... Ya chequeé todo esto. Nuevo. Ok, ok. Oh, ¿esta será la que tiene Smart Link? Inteligentes. Se dirigen hacia el objetivo. 175. Uh, ¿será que probamos esta? Ah. Vamos a probar esta. No tengo ninguna otra, ¿verdad? Con Smart Link. Bien. Ahora esperamos. Recuerda, apenas los veamos, nos das energía. Hecho. Cúbreme, por si acaso. Claro. Ahí viene. En mi thorn. Está oscureciendo. ¿Lo ves? Ya te digo, como para no verlo. Los agarraremos de sorpresa. Sin hacer mucho ruido. Cualquier cosa los mató uno por uno. ¿Te la tengo? Puta madre. Veo uno, dos, tres. Tres carros. ¿Dónde está ese hijo puta de vos? Vosotros, esperad aquí. Ponte, chingón. Que empiece la fiesta. Y una vez, pues, espérame. Que se haga la luz. ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, cabrón! ¿Vieron que está como caminando? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, me fascina como las balas! ¡Uh! ¡Uuuh! Yo creo que ahí quedaron Pero todavía escucho uno, todavía escucho uno Creo que era el último ¡Órale! ¡Vámonos! Espérame en el carro ¡Ah! Estoy muy pesado otra vez Definitivamente tengo que poner mis cosas En un baúl, en el baúl de mi moto ¡Wow! Vean que suave se ve este carro Ya agarramos todo o que vamos al carro ¡Uuh! ¡Qué enfadoso esto! ¡Oh! 101, 109 105, 109 ¿Dónde se habrá ido Panam? ¿O está la troca de Panam? ¡Quítate! ¡Yo manejo! ¡Ja, ja, ja! Ok Cambiar de asiento ¡Claro! ¡Que conduzcan los profesionales! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué actitud tan cabrona tiene esta! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ay, la brigada! ¡Está suave su truca! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¿Y? ¡Es un carro alucinante, ¿no? ¡Es la hostia! ¡Es la hostia! ¡No me extraña que quisieras recuperarlo! ¡Es mi media naranja! ¿Ves? Nos las hemos apañado sin Mitch ni Scorpion Mira, Ove, no se ha terminado ¿Ah, no? Tienes la merca y el coche No encontré a Nash, no estaba en Rocky Ridge El cabrón no se apareció Oh, ya sé por dónde vas, así que solo buscabas venganza Anam Mira, tengo un plan Me la suda, teníamos que pillar el coche y la merca y lo hemos hecho Los calles seis esperan A liquidar a Nash no era parte del plan Primero vamos a cerrar el trato con la calle seis ¿Quieres asaltar la base de los... ¿Qué pasa contigo? Vale, ¿dónde está ese escondite? Vale, ¿y dónde está ese escondite? Aquí, luego, luego Gracias, Ove Lo que Nash hizo Al menos nos dio las gracias Ok, vamos tras él Confié en él Fue el primero con el que trabajé luego de dejar a Luzal de Caldo Después de venir a Night City La traicionó, entonces Yo confiaba en él Sé cómo te sientes, lo entiendo Lo entiendo A mí también me traicionaron una vez Sé cómo te sientes ¿Y les devolviste el favor? No me dio tiempo Alguien se me adelantó ¿Y si hubieras podido? ¿Lo hubieras hecho o no? Ya te digo No me decílo Ya ves Pero cagando hostias Acabemos con esto Ok Ok, de una vez pues ¿Estás lista? Ah, cabrón, ¿están en una cueva? Vamos Vamos a atropellarlos, dijo Ah, cabrón, es brava Bueno ¿Y una vez vamos a entrar a la acción? Ja, 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 ja Es todo Es una mina, parece Vámonos pues Uh, uh ¿Qué, cabrón? ¿Neta creíste que lo dejaría pasar? Reclusión cupo es que es la tolva más grande Vean cómo las balas le dan para abajo Ya no tengo balas Ah Ya no tengo balas No Ah, cabrón ¿Qué está pasando? Ah ¿Las dos utilizan el mismo tipo de balas? Ah Qué coraje Ok Vamos a tener que cambiar de balas De pistola, perdón Vamos a chingarlos Démosle pues No te agarrar balas Quítate de aquí Quítate de aquí Eso Levantado Lo hicieron a veces Lo hicieron a veces ¡Uuuh! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Ya! ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¡Joder! 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 ¡Levantado! ¡Neta creíste! ¡Las otras dos giradores! ¡Avisado! ¡Las dos giradores! ¡Avisado! ¿Qué es eso? Vamos a traerlo, vamos a traerlo ¡Ah, cabrón! ¡Ay, me mató, me mató! ¡Me levantaron! ¿Cómo fue eso? ¿Tenían algún tanque o algo así? ¡Qué coraje! ¡Wow, qué coraje! Hasta ese entonces no me habían hecho tanto daño Ahora que ya sé que utilicen el mismo tipo de balas, ¿saben qué? Vamos a cambiar Acción bloqueada y quemada onda Ok, pues, ahora sí ¡Ya es mío! ¡Son míos! ¡Hora de UV! ¡Qué cabrón! ¿Qué te ha creído? ¡Jejeje! ¡Qué cabrón! Ya no hay otra más fuerte que esta, ¿verdad? Ok ¿De qué te lo dejaría pasar? ¡Ya iba siendo hora de divertirnos un poco! ¡No! ¿Te tengo para hacer reload? ¿Por qué no quieres hacer reload? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te he stregaste! Vamos a chingarlos Ah cabrón Eso fue lo que me maté la vez pasada Oh, ahí viene más Ahí viene más, ahí viene más Ah, la fregada es un montón Uy No puedo creer que me quedé sin balas ¿Por qué dice reload, reload, reload? Ah, la fregada ¿Qué tipo de balas? ¿Dónde dirá cuánto? O cero balas tengo ahí Ajá, ahí dice Ya vi dónde dice, ok Hmm No tiene que seguirle dando con la escopeta Tranquila, tranquila Uh, aquí cagamos de esos snipers de alguna manera Oh, me está recalentando ¿Cuál cañón gigantesco? Ah, me está queriendo Me está sobrecalentando Vamos a ver Vamos a ver ¡Deja de recargar, V! Ya voy a ver, ya valí, ya valí. ¿Por qué estoy trabado aquí? ¡Ah! Como cuesta saber dónde estoy. Ya valí. ¡Escódete, cabezona! Ok, voy a recargar. Ese de ahí me lo va a apagar. Volta a ver. Ya valió. ¡Ey! ¡Ey! ¡Corre, corre, 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 vi! ¡Corre, corre, 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 corre! Cuidado, cuidado, V! ¡Cuidado, cuidado! Es que... Es que desesperación no poder ver bien. ¡Oh, man! Ok. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¡Eva aún presionó! ¡Eva aún presionó! ¡Eva aún presionó! ¡Cuidado, ya lo vi, ya lo vi! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me he tomado cero! ¡Te vida, te vida, te vida! ¡Uh! 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 ¡Ah, cabrón! ¡No te había visto! ¡Ah, cabrón! ¡Se está moviendo rapidísimo este cuate! ¡Ay, cabrón! ¡Dale, vi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero dale, vi! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ahí quedó! ¡Hijo de su madre! ¡Oh! ¡Cómo recarga! ¡De lento este cabezón! ¿Otra vez estoy muy pesado? ¡No la frieguen! ¡Esto me va a tardar! Ok. Bueno, lo logramos Me subió la reputación también Qué enfadoso eso de no tener De no poder cargar tantas cosas Ok ¿Lipia tu propia mierda? Nash murió Una mierda menos ¿Contenta? ¿Y la mezcla de los calles 6? Nash no podrá cumplir Pero Si me lo pides de buena manera Igual te ayudo Ayudame Yo cubre mi parte por adelantado, nena Pero me has tocado la fibra Ya estaba preguntándome Si te habías olvidado de los negocios Mientras buscabas Tu absurda venca ¡Mierda! Alarguémonos ¿Te sientes mejor? ¿Qué? ¿Te sientes mejor? Igual y un poco Vámonos de aquí Espérame Antes de irnos de acá Voy a chequear todito el área A la fregada Esos carros me da lástima Dejarlos aquí Se ven tan suaves Aparte de eso Yo no sé si al fondo Yo me recuerdo ver un video Hace mucho tiempo Donde decía que en una cueva de estas Estaba un carro Que era como el batimóvil Algo así En una cueva Pero No sé si voy a tener que venir a chequear más tarde Y vean eso Se quedó en el aire ¿Quién sabe qué pegado será esto? 268 234 268 1317 1317 1317 La misma pistola ¿O qué? 177 177 A ver 159 159 159 169 165 Ah, 175 Mejor las debería de vender todas estas armas, pero como no tengo espacio, me desespera eso, que no tenga nada de espacio para cargar Espérame, eso no era aquí donde yo quería chequear Y aquí ya está todo, aquí agarramos todo Oh, no nos podemos ni meter a estos carros de igual manera Ah, cabrón, hubiera tal vez podido hacer algo aquí 1-6-55 BD Oh, esto hubiera sido un buen lugar para disparar desde acá Ah, man, como no la pensé Es que en el momento de combate Se empieza uno a desesperar porque se está tropezando uno con todo Bueno, yo creo que ya chequeamos todo ¿Y qué tan profunda estará esta cueva? Oh, man, va a estar larguísima porque en carro es que uno tiene que viajar todo esto, ja Vamos a ver Ya, ok, luego voy a tener que regresar Rob es una cabrona, redomada y resentida Creo que se le ha ido la pinza ¿Y antes era dulce y materna? Eso nunca Pero ella también sabe lo que es que te den palos Creo que necesita que alguien le baje los humos Esa Rogue se volvió un poquito muy dura Vamos a ver si ahora ya nos quiere un poquito más, pana Ah, cabrón, vean como nos estamos llevando los carros Sé que no estás bromeando, seguro estaré ahí Ok, ya arreglé la reunión Terminemos esto y empecemos con tu gelma ¿Te late? Ok, ok, largamos Será divertido Yo pensé que estaba hablando con alguien por teléfono ¿Y a ti que estaba hablando con alguien por teléfono? ¿Qué tal no salvo? Por el rey Yo pensé que estaba hablando con alguien por teléfono ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo ya datos Como cuando se escriba Ahí están. Déjame hablar a mí. ¿Va a ser chungo? No. Bueno, creo que no. Ah, cabrón, ¿me voy a bajar? Ahí está. ¿Qué tal, Banash? No me contesta las llamadas. Si yo fuera tú, no perdería más tiempo llamando. Tienes ovarios, chata. ¿Y la merca? ¿Y esto? ¿Un regalito para mí? Trabajamos juntos. Curramos juntos. Cambias más de chumbas que de ropa, chata. Toma. Merca de primera. Entonces, ¿todo bien? Echa un ojo a tu cuenta. En un par de minutos estará a rebosar. Ha sido un placer. Pero creo que Rogue es quien me va a pagar. Eres una tía legal. Te mereces una propina. En marcha. ¿Qué? No estuvo nada malo. Vamos. Derechito por un trago. Ah, cabrón. ¿Cómo tiene bugs ahorita este juego? Se me hace raro porque... Nunca me había dado problemas hasta ahora. Rafa en masacrados. Los calles seis contentos. Un buen día para Pan Ampalmer. Rogue Amender. Ok. Espero que nuestra chica de sangre caliente... ...haga el trabajo. Buena suerte. Ok. Está muerto en buena hora. Me pregunto. Y aún no termina el día. Todavía puedes hacerme enojar. ¿Qué onda, Noah? Eh, eso de ahí fuera eran negocios o placer. Lo dejo a tu imaginación. ¿Todo bien contigo? ¿Esos tarados volvieron por aquí? ¿Lo rafen? ¡Qué va! Todo tranquilo. Volverán. Eso seguro. Por aquí hemos visto cosas peores. ¿Qué te pongo? Rosef. Dos. En el paquete para los calles seis. ¿Qué había? ¿No viste? Aloperidol. Drogas para los ciberpsicópatas del mundo. ¿Las venden? Ajá. Hacen chanchullos. Con clínicas clandestinas, matazanos. Por tu buga, gracias. Beber por el futuro. Chin, chin. Por el futuro. Por el futuro. Mala fregada. Tenía sed. Otra ronda aquí. Gracias, Noah. De nada. Avísame si quieres algo más. volvamos al tema de Ander Selman. Vamos a beber un poquito. Ah, damos, damos por fin. ¿Qué? Quitados a los, ¿ok? ¿Crees que algún día volverás con los del... ¿Algún día volverás con los al de caldo? Es decir, no ahora, pero algún día. No sé. Por un lado, o sea, solo tengo a los del clan. Mierda, es la única vida que conozco. ¿Y por el otro? ¿Quién soy sin mi clan? ¿En quién me convertirías si me quedara en Night City? Podrías empezar de cero, ¿es posible? Cuesta ser amigo así. Siempre puedes intentarlo. Ver quién puede ser en Night City. Pero esta ciudad juega sucio. No sé si vale la pena sacrificar a tus amigos por ella. ¿Lo dices por Mitch? ¿Por Scorpion? No, no chingues. La ciudad te atrapará tarde o temprano, Panam. No te hará falta cortar tus lazos con los al de caldo, porque Night City lo hará por ti. Pues creo que lo voy a pensar. Ok, vamos al tema, a ver. Vale, ahora me toca. ¿Qué plan tienes para Helman? Ya se me ocurrirá algo. Una idea, pero tengo que consultarlo con la almohada. Pensarlo bien, luego podemos hablar de los detalles. Mejor rentamos cuartos aquí y nos quedamos en la zona. Saldremos a trabajar a medianoche para que no nos vean. ¿Te late? ¿Cogemos una sola habitación? Sí, buena idea. ¿Y si quedamos aquí? ¿Y si quedamos aquí más tarde? Cojonudo. Vamos. Oh, qué bonita se ve. Noa, queremos dos cuartos. Nada más esta noche. No pidió un cuarto. Me voy a dormir un rato. Ahí te ves. Ah, qué mala onda. Ah, tal vez hubiera preguntado si quería que agarráramos solo un cuarto. La regamos, pero bueno. Vamos a intentar otra vez más al rato. Ah, ya se fue, ya la vi para allá. Disco. Oh, el silver hem. Oh. Oh. Oh, the silver hem. Oh, the silver hem. qué horrible es este cuarto a cabrón y lo limpiaron qué horror se imagina qué es eso sangre con diarrea a la freya cuántos habrán muerto matado en este cuarto que increíble hasta hasta me da miedo dormir en esa cama qué horror